Mi corazón está pronto Para lo que tú deseas Para lo que tú esperas Mi corazón está pronto Para lo que tú deseas Para lo que tú esperas Padres de mi vida Un instrumento en tus manos Transforma este barrio en algo bello para ti Porque tú, Padre amado, siempre resucitarás mi vida Yo confío en ti Padres de mi vida, un instrumento en tus manos Transforma este barrio en algo bello para ti Porque tú, Padre amado, siempre resucitarás mi vida Yo confío en ti Amén 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 Mi corazón está pronto para lo que tú deseas, para lo que tú esperas. Mi corazón está pronto para lo que tú deseas, para lo que tú esperas. Padre, haz de mi vida un instrumento en tus manos, transforma este barrio en algo bello para ti. Porque tú, Padre amado, siempre resucitarás mi vida, yo confío en ti. Padre, haz de mi vida un instrumento en tus manos, transforma este barrio en algo bello para ti. Porque tú, Padre amado, siempre resucitarás mi vida, yo confío en ti. Padre, haz de mi vida un instrumento en tus manos, transforma este barrio en algo bello para ti. Porque tú, Padre amado, siempre resucitarás mi vida, yo confío en ti. Padre, haz de mi vida un instrumento en tus manos, transforma este barrio en algo bello para ti. Porque tú, Padre, haz de mi vida un instrumento en tus manos, transforma este barrio en algo bello para ti. Padre, haz de mi vida un instrumento en tus manos, transforma este barrio en algo bello para ti.